En su esfuerzo por contribuir al desarrollo agrícola y al bienestar rural de las Américas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura implementa una serie de proyectos insignia, entre ellos el de competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas. Este proyecto tiene como objetivo general mejorar el desempeño competitivo y sustentable de las cadenas agrícolas en su conjunto y de todos sus eslabones, mediante la gestión de políticas, el fortalecimiento institucional y de capacidades público-privadas y el apoyo a procesos de innovación tecnológica, empresarial, institucional y comercial. El proyecto está compuesto por cuatro componentes que se complementan entre sí. Estos son Fortalecimiento de políticas e institucionalidad Gestión de cadenas agrícolas y capacidades agroempresariales Innovación para la productividad, eficiencia y sustentabilidad Y acceso y vinculación a los mercados Para lograr mejores resultados, se abordaron 10 países de forma integral, donde se priorizaron 14 cadenas agrícolas. En los primeros dos años de implementación, este proyecto insignia ha obtenido importantes avances. Se han logrado resultados integrales en las cadenas priorizadas, mediante acciones clave que permitieron el fortalecimiento de las capacidades de actores públicos y privados En las cadenas agrícolas para Gestionar políticas y fortalecer la institucionalidad Gestionar las cadenas con enfoque en competitividad, inclusión y sustentabilidad Fortalecer la gestión empresarial y asociativa Implementar innovaciones a lo largo de las cadenas Promover la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos Mejorar la gestión integral sustentable del agua, suelo y energía Disminuir las pérdidas de alimentos en cantidad y calidad Y favorecer la vinculación de productores con el mercado El proyecto insignia, competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas Escaló sus acciones, lo que le ha permitido trabajar con 19 países y 32 cadenas o sectores adicionales En estos, además de algunas de las acciones mencionadas, también se fortalecieron capacidades institucionales para las cadenas Como la aplicación del instrumento desempeño, visión y estrategia de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos El de seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas E innovaciones e instrumentos para mejorar el financiamiento en cadenas agrícolas Adicionalmente, se han realizado participaciones efectivas en foros internacionales Para el logro de sus avances, el proyecto ha generado más de 422 productos de cooperación técnica Que incluyen Procesos de fortalecimiento de capacidades Estudios e informes Metodologías Propuestas de políticas, estrategias y proyectos Innovaciones tecnológicas Procesos de concertación y alianzas estratégicas Y procesos de intercambio de información, cooperación horizontal y gestión del conocimiento Entre los productos, destacan bienes públicos como Investigaciones sobre buenas prácticas e innovaciones en políticas para la agricultura Un programa hemisférico para el fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas Una metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias Para la identificación de problemas y proyectos que disminuyan la pérdida de alimentos Y una propuesta de esquemas de comercialización que facilitan la vinculación de productores agrícolas con los mercados En resumen, estos son algunos indicadores de gestión del proyecto Acciones integrales en 14 cadenas de 10 países Escalamiento a 19 países y 32 cadenas o sectores 422 productos de cooperación técnica 14.666 actores capacitados Y 1.176 instancias institucionales fortalecidas Con sus acciones, el IICA contribuye a que las cadenas agrícolas sean más competitivas, incluyentes y sustentables Para así colaborar con el desarrollo de la agricultura de las Américas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!